El 9 de agosto de 2013, Hajime Isayama presentaba estos diseños de titanes cambiantes siendo un reflejo de cómo serían Mikasa, Armin, Gian, Crystal y Connie si fueran titanes. Sin embargo, se sabe que estos diseños eran una simple suposición, y que no tienen por qué ser así en el caso de aparecer en un futuro. Pues bien, en el vídeo de hoy veremos algunas alternativas que el fandom ha dado a los diseños de Isayama. Antes de comenzar, quiero dejar claro que este vídeo no se basa en hechos del manga y si estos titanes pueden existir o no, sino que se limita a dar sugerencias que muchos seguidores del anime han plasmado en forma de fanarts. Dicho esto, comenzamos. Empezamos con Mikasa Ackerman, y es que desde que vimos la transformación de Eren en titán, muchos ya especulaban con el posible titán de Mikasa y cuál sería su fuerza, debido a que las cualidades de combate de Mikasa son mucho mayores que las de Eren. El titán que se nos presenta en este fanart mediría 15 metros, igual que el de Eren. Estaría basado en un lobo haciendo alusión al dios Fenrir de la mitología nórdica, mitología que por cierto está muy presente en Shingeki no Kyojin en nombres como Ymir, el cual es un gigante de esta cultura. Volviendo al fanart, muy interesante el detalle del pelo bicolor haciendo alusión al corte de pelo de Mikasa. Hasta el color rosa es como lo tenía antes y hasta el color negro como lo tiene ahora. Además, sería muy épico ver una revancha de la batalla contra Annie, pero con ambas transformadas en su forma titán. Seguimos con el soldado más fuerte de la humanidad, Levi Ackerman, otro de los favoritos del fandom para realizar esta transformación. El titán que se nos presenta en este fanart mediría 13 metros, algo menos que el de Eren y Mikasa debido a su estatura. Además, tendría una apariencia restiliana basándose en otra criatura nórdica llamada Nijuts. Otra escena muy interesante para recrear sería el momento en el que Levi le pega una paliza a Eren. Imaginaos cómo hubiera sido siendo ambos titanes. Como ya habéis visto en el trailer de la segunda temporada hay un nuevo titán en el anime basado en un simio. Pero mucho antes de que este titán saliera a la luz ya se especulaba con un titán simio de Armin. En este fanart mediría unos 15 metros y tendría un pelaje rubio en relación con el color del pelo de Armin. Otro personaje que siempre ha estado muy relacionado con los titanes es Hanji. Y por eso hay muchos fanart de esta transformada en titán. Para mí el mejor es este, aunque sería muy similar al titán de Eren. Por último, os dejo unos fanart que yo mismo hice sobre algunos personajes de Shingeki. Espero que os gusten. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la descripción tenéis el DeviantArt de los fanart del vídeo. Espero que os haya gustado y si apoyáis el vídeo subiré más así. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!